Escuchas XHITT Radio Tecnológico 88.7 de frecuencia modulada Transmite con 1000 watts de potencia desde sus estudios en Cerro de la Silla y Cerralbo 8802 Fraccionamiento Monterrey en la ciudad de Tijuana, Baja California, México Una estación del Tecnológico Nacional de México Campus Tijuana Radio Tecnológico 88.7 FM Voz y pensamiento cultural de la frontera